Hola, hermanas, mi hija. Hola, soy yo, soy Sarita Celinda González Manduro. Nunca hay bubo. Papa, pap. Epa, tío, aparte de papá. Cuata, tía, aparte de papá. Tita, mamá. Nunca, tío, aparte de mamá. Nachi, tía, aparte de mamá. Baque, hijo o hijos. Yuzi, abuelos. Yuzang, abuela. Baba, nietos. Bene, esposo. Awi, esposa. Chai, niñada. Awi, huetza, niñado. Kuchi, primo. Chipi, prima. Rayos, due, yernos. Baba, eva, nuera. Kuka, babu, sobrino. Huetza, hermano del mismo sexo. Huetza, hui, de diferentes sexos. Y raco. Hub agua, control, grave ba' Y en el punto. Ya, tu trabajou. Gu 있지 moi. Pa мо�arios. Gaki yam. Y agua, ca Karma. Energía. Cu стороны. propia. Gan. Maas, keynote aunque ruina. Gracias.